Todo me cansa, hasta lo que no me cansa Mi perra alegría es tan dolorosa como mi puto dolor Entre mi y la puta vida Hay un cristal tenue por mas claramente que ve y comprenda la puta vida No puedo tocarla, raciocinar Mi puta tristeza, para que si el puto raciocinio es un maldito esfuerzo Y quien es triste, no puede esforzarse Ni siquiera abdico de esos putos gestos triviales de la maldita vida De los que tanto querría abdicar, abdicar es un esfuerzo Y yo no poseo el alma con que esforzarme Yo no tendría el horror a la vida como una cosa La puta noción de la maldita vida como un todo No me agobiaría los malditos hombros del pensamiento Sus malditos sueños son un puto refugio estúpido Como un maldito paraguas contra un puto rayo Son tan inertes, tan mecos, tan falto de gestos Y de actos pinches, vatos sin huevos Todos los malditos atajos de sus sueños Van a dar en los putos claros de la angustia Incluso siendo la mera verga El que sueña tanto, tengo perros Y intervalos en que el sueño huye de mientos Todas las putas cosas se me aparecen claras Se desvanece la puta neblina en la que me cerco Y todas las putas aristas visibles Hieren la carne de mi alma Todas las putas durezas miradas Me lastiman lo que en mi la sabe durezas Todos los putos pesos visibles de objetos Me pesan por dentro del alma Mi maldita vida es como si Me golpeara con ella Mi maldita vida es como si Me golpeara con ella Hay almas que yo llamo almas errantes Porque aquí en este puto mundo Nunca encontrará nada que lo satisfaga Pero no por orgullo, sino quizás Y digo quizás porque es un puto vacío Es tan grande Que no hay nada tan inmenso Que puede llenarlo Nacen en otro maldito lugar Era siquiera el puto espacio Si era el más puto profundo Pero no en esta maldita realidad Que no es otra puta cosa Que un simple pasaje Mi maldita vida es como si Me golpeara con ella Mi maldita vida es como si Me golpeara con ella No podemos hacer que los demás cambien Solo podemos ofrecerles Una atmósfera mental positiva Donde tengan la maldita posibilidad De cambiar si lo desean No es posible hacer el puto trabajo Por otra maldita persona Ni tampoco imponérselo Cada maldita persona Está aquí para aprender Sus propias putas lecciones Y no les servirá de nada Mi maldita vida es como si Me golpeara con ella Por entre mi y la puta vida Hay un cristal tenue Por más claramente que ve y comprenda La puta vida no puedo tocarla Ainda soy la puta No te Germa No te pierdas No te pierdas La puta No te pierdas